Tras atender reportes de bloqueos y quema de vehículos, agentes de las bases de operaciones interinstitucionales aseguraron un vehículo abandonado con reporte de robo en la localidad Rancho California de Apatzingán, dentro del cual fueron encontrados artefactos explosivos improvisados, material explosivo, cargadores, cartuchos, equipo táctico y enervante con características de la marihuana. Todo lo asegurado fue puesto a disposición de la autoridad competente. A su vez, continúa el despliegue de fuerzas policiales de los distintos niveles de gobierno, entre ellos la Guardia Civil, para la disuasión de las actividades delictivas y procurar el orden en la zona, informó Barret 113 Luzma Cervantes.